A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi boca en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Es que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño mientras fumando espero Le digo que es muy lindo y en su risa te veo Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño mientras fumando espero Le digo que es muy lindo y en su risa te veo Esto es el amor Si, 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 esto es el amor La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la como olvidar tu aroma, si a una bebé en mi labio, el sabor de tu boca. Cada tiba que pongo, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano. Solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que entibiaste en tus manos. Ni tu voz, ni tus pasos, se le parame. Que otra vez será, que otra vez será, y el amanecer, sé que nunca más. Que otra vez será, que otra vez será, y el amanecer. Se le arrepiento. Se le arrepiento. Y el amanecer. Gracias, gracias, gracias Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibes que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presuros a la gente Pasaba, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Me regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Así es La, 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 la A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi boca en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importaría el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño mientras fumando espero Yo le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu piel Cómo olvidar tu aroma Si aún abrigo en mi labio Si aún abrigo en mi labio El sabor de tu boca Cómo olvidar tu amor Cada tiba que pasa Con un libro en la mano Cuentará era tu nombre Fuiste mía un verón Solamente un verano yo no olvido la playa Ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido Que entibiaste en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se le parañe Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Sé que nunca más Que otra vez será Que otra vez será Y otro amanecer Sé que nunca más Gracias, gracias, gracias Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plata Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa Se la lleva A la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, y llovía Esperando a mi amor Y llovía, y llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada en la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regale la rosa O quizás simplemente Te regale la rosa Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por las calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Yo te iré contando Yo te iré contando Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor Es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no Nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa La, 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 la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.